...que sea España quien tenga que desplazarse a Florencia. Acaba de comenzar el para Michel. Michel, el centro de Michel, el balón para Izkowicz. Izkowicz para Pancev. Pancev, el centro de Pancev a su bizarreta. Martín Vázquez, Salinas. Eso es tarjeta. Linas a Villarroya. Villarroya de nuevo para Salinas. El centro de Salinas, centrochul, córner. Se le fue a Izkowicz, primer córner para la selección española. Continúa. Gol, gol, Rafael, gol, Rafael. El disparo de Martín Vázquez. Y Boutragueño. Ha rematado Boutragueño fuera. El espléndido disparo de Martín Vázquez. Porque ha estado listísimo en el rebote. Stoicovich, Stoicovich a Pancev. Y ahora... La jugada de peligro a cargo de los yugoslavos. Stoicovich, Batanovic. Hacia Yossi, que arranque. La segunda, esa es a la calle. La falta de nuevo de Cataner. La segunda tarjeta, hombre, ¿qué es eso? Michel. Busca el disparo Michel. Martín Vázquez. Fuera. El remate fue de Cataner. Fuera. Michel. Michel y Yossi. Fue Michel. Michel para Sanchis. Chendo. Chendo a Michel. Le ha quitado Susi. Y el balón. Finalmente. Lo tocó Roberto. No llegó Salinas. Saca Michel. El remate de Roberto. Fuera. Stoicovich. Hacia Pancev. Y le quitó Chen. Martín Vázquez para Butragueño. Roberto. Fuera. Le dejó ahí el balón a Roberto en buena posición de disparo. Pista le estaba siguiendo. Michel. Y ahí Covich. Gorri. Rebote más rebote. Butragueño. Y córner. Qué oportunidad de nuevo. En la cara le pegó al portero. Mada suerte. No la vio el portero de la pelota. Qué oportunidad. Eso falta. Sanchis. Se le echó encima. Aquí solo. Lo va a ver Stoicovich. Sabanazdovic. Le ha hecho falta. El centro. Ha salvado Gorri. Y finalmente. Katanez para Brenovic. Ahora. Butragueño. Logró centrar el balón para Michel. Le pide Roberto. Katanez el balón para Pancev. Y pita el final. Final del primer tiempo. Stoicovich frente a él. Sigue Martín Vázquez. Vamos a ver. Fuera. Me parece que pegué con el poste la pelota. No sé. Qué oportunidad. Apenas iniciado. Me parece que es lo que está llamando. Le ha señalado falta a Sanchis. Sería imperdonable. Bueno. La jugada individual de Martín Vázquez. Estupendo. Qué momento. Una vez más Martín Vázquez. Qué jugador, eh. Qué jugada tan extraordinaria. Va a ser un goleco. Van buscando una y otra vez la espalda de una manada esparada. El lanzamiento. Sale. Ponerse 1-0. Martín Vázquez. Sí, el remate. La pelota no entró. El remate de Gorriz. Qué suerte. Provocó otra situación de peligro. Se la encontró en el camino. De nuevo Brenovich. Katane Cichetto. Y ha despejado. Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. Que tiene posición. Roberto. El disparo de Roberto afuera. Qué bien. De nuevo Roberto. Le ha hecho falta. El lanzamiento de Michel hacia Gorriz. Villarroya. Qué bien Villarroya. El centro de Villarroya. Butragueño. ¡Al palo! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es increíble. El despeje de Jiménez. Susich. El disparo. Alto. Primer córner para los yugoslavos. Cuidado, que la protesta no sé de dónde iba. Iba abajo. Centro Manolo. Ahí va Jiménez. Jiménez hacia Brutragueño. Viscovic. Viscovic. Bujovic. El centro lo ha... Brutragueño. Brutragueño. Ha parado. ¿Cuándo vamos a hacer el gol? Qué mala suerte está teniendo hoy el buitre, eh. Ha chutado tres veces. Para Bujovic. Aguanta fenomenal, eh. Y... Susich. Y gol le llegó al lado. Había sido falta anteriormente de Bujovic. En la primera jugada, seguro. Falta. El gol de los yugoslavos. Villarroya. Salinas. Se llegó Salinas. Ha caído. Cuando se llevaba la pelota le están protestando. Todos los jugadores españoles la caída de Salinas. Martín Vázquez. ¡Gol! ¡Gol de Salinas! ¡Gol de Salinas! El disparo de Martín Vázquez. Y ha empatado Julio Salinas. ¡No lo merecíamos! Efectivamente. El equipo... Hasibéjic. Roberto están fuera de juego, Michel. Están fuera de juego. Martín Vázquez a Michel. Michel con Hasibéjic. Ahí se le quedó corto ahí a Michel. Después de cómo estaban las cosas. Sí. Ahí siempre hay esperanza. 30 minutos más. Esperanza. En un nuevo gol del equipo español que le dé el pase a cuartos de final. Y la falta finalmente a Savicevic de Roberto. Le enseña la tarjeta amarilla a Roberto. Es justa, ¿eh? Un tío directo. Sí, sí. Y gol. Y ha clavado Stojkovic el balón. Es increíble. Tres goles. Es que es buena la jugada personal de Martín Vázquez. Ha llegado Salinas. Un poco alto, ¿eh? Sik, Susic. Stojkovic. La verdad que a mí me ha dejado de lado. Ahora ha tocado para Savicevic fuera. Y vamos por detrás. El lanzamiento de Michel. El remate alto de Rafa Paz. El centro de Michel. Llegaba. Llegamos. Desesperando. Ha cortado Jassi Belli. Jiménez. Centro. Falta de Martín Vázquez. Final del primer tiempo de la prueba. Michel. Aprovechando que el sol le dan la cara al portero. El balón para Michel. Tiene la mente despejada. Aunque sea en un instante. Para. Por todo Spacic. La falta. Y la tarjeta va a ser para Cheque. Muy bonito ahí. Qué bien se ha ido. Y ha salvado su bizarreta. Qué jugador. Se ha llevado ahí Sanchis. Abre para Rafa Paz. El centro se lo ha entregado ahí. A Savicevic. Ha ido Cheto a por el balón. Le ha señalado falta. Smith-Hubert. El árbitro del reloj. Ahora final del partido.